Así es, el único, sin reconocer a Mario Sacramento Carrera ¡Mario de la Ucaya! ¡La Ucaya tiene un asúido! ¡El Príncipe Javier Dolores! ¡Y esto dice! ¡Soy la hoja! ¡Me explico! ¡Así! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! ¡Soy la hoja! ¡Vayamos, vayamos! ¡Vayamos, vayamos! ¡Como soy la ma... la yerba! ¡Vayamos! ¡Todo el mundo me es despeciado! ¡Bienvenidos, abenidas! ¡Y para qué te habré querido! ¡Bienvenidos, abenidas! ¡Tení que te haqué amado! ¡Y donde te hagas chicas ateras! ¡Sin saber que tú era madre! ¡Vayamos, vale! ¡Y me engañaste! ¡Y me engañaste! ¡Y me engañaste! ¡Rococito! ¡Feliz aniversario! ¡Soy a la montaña! ¡Soy a la montaña! ¡Soy a la montaña! ¡No es Toño! ¡Rococito! ¡Soy a la montaña! ¡Soy a la montaña! ¡Y el señor presidente general ha acompañado! Y para que te habré querido, para que te habré amado, sin saber que tú te amabas, y me engañaste, me tiraste, ay pobre mi corazón, tu vas a cobrar mi destino, para que te habré querido, 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 para que te habrá 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 querido, Para la familia Rosana de Pachamara y Pulpo ¡Eso! ¡Cintura, cadera! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Viene a Mario! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Así! ¿Dónde están las mujeres? ¡Muy nervioso! ¡Mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Muy nervioso! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y Javier Lales! ¡Eso es de Javier Lales! ¡Su amigo! ¡Vaya! ¡Manito Lales! ¡Señimos! ¡Singuerás! Tienes que pensar en él, piensa en mí, que me digan por él. ¡Éxito suelo! Y ahora por mí, amame a mí, el príncipe Javier Rodales. ¿Cuál es el príncipe Javier Rodales? ¿Cuál es el príncipe Javier Rodales? ¡Ah, sí! ¡Le digan, me digan! ¡Se cuidadito! ¡Más adiós! ¡Uh! ¡Dime después de mí, a pensar en él! ¡Dude, dude, dude! ¡Dime después de mí, me ayudo, no por él! ¡Ay! ¡Tienes en mí, llora por mí, amame a mí! ¡Tienes en mí, llora por mí, amame a mí! ¡Ventecita, ventecita! ¡No llores, no subes por él! ¡No llores, no llores, no llores por él! ¡Vamos, Rúa! ¡Y pienso en mí, llora por mí, amame a mí! ¡Y pienso en mí, llora por mí, amame a mí! ¡Y de dónde está el rato de los demás, Rúa! ¡Vamos, Rúa! ¡Vamos, Rúa! ¡Vamos, Rúa! ¡Vamos, Rúa! ¡Vamos, Rúa! Otra vueltecita, ahora sí Déjame llorar, déjame llorar por mí que no lo merezco Si me hice mal, si no lo prefiero tomar Ahora me arrepiento, déjame llorar Déjame llorar, déjame secar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Dónde está la gente, verás? Cuando iba yo a saber, que me había suceso ver Que te enamoré de tu primera vez ¡Las casitas! ¡El borrachito! ¡El borrachito! ¡El borracho dormido! ¡Y las llenas, arriba! ¡Y las llenas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Sírvete lleno! ¡Vamos rápido! ¡Chistaráticos! ¡Un borracho dormido! ¡Vamos ahí! ¡A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando ¡A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando! ¡No me llaman el borrachito porque vivo tomando! ¡Porque esos hombres lo amamos! ¡No me llaman el borrachito porque vivo tomando! Como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar esa mujer que me ha traicionado Como para olvidar esa mujer que me ha traicionado Hay cerveza, cerveza, hay rocita, rocita, siempre que tomo este licor, siempre me corto y grata Hay cerveza, cerveza, hay rocita, rocita, siempre que tomo este licor, siempre me corto y grata ¡Ahora! Y donde está la gente de Puente Piedra ¡Adiós, abrazos! ¡Miradio, Felicia! ¡Vamos! ¡Así! ¡Tantos años, mía, atropeciéndolo! ¡Miradio, López! ¡Para Alicia Palma! ¡Para Alicia Palma! ¡Dónde está Alicia Palma! ¡Cintura, cabrera! ¡Otro guandecito! ¡Ah! ¡Dónde están los garacinos, los garacinos! ¡Chipa, rápido, borracha, palma! Por seguirme a hablar conmigo Por querer gozar conmigo Con a tu marido Dejaste a tu marido Dejaste Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido Dejaste a tu marido Dejaste ¡Ahora! Dejaste a tu marido Dejaste a transporte a relíes Projeto de Mantagua ¡Ají! ¡Ventagua de Mantagua! ¡Eso! 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 ¡Enocito, abono! ¡Enocito! ¡Ahí! ¡Chimolita! ¡Alla! ¡Ahí! ¡Ahí, ancianos! ¡Ahí, señor! ¡Otra ventecita! ¡Otra ventecita! ¡Ahí están! ¡Eso es tu marido! ¡Una ventecita! ¡Utra ventecita! ¡Rosal esta! ¡Cintura caída! ¡Ey! 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 ¡Cintura rápida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sirve de hielo! ¡Sirve de hielo! ¡La familia Palacio de Buenos Aires! ¡Ahora sí lo tema de Nicolás Bruno! ¡Para mi padre Nicolás Bruno que no se dice ni quiere! ¡No se dice miedo! ¡La gente guapa, Icovia! ¡Están desde las dos de la tarde! ¡Dentro de Bamba! ¡La gente guapa, Icovia! ¡Dentro de Bamba! ¡Arriba la gente guapa, Icovia! ¡Ahora sí lo tema de Nicolás! ¡Cintura de Bamba! ¡Me corta roida! ¡Socobaba! ¡Ya! ¡No se me escucha nada! ¡Cintura! ¡Ey! alejéla de mi vida, alegrándose con el cinto, y yo me agradecía, quisiera ser tu amiga. Tomas una semana, llega Dios a ser mi amada, ahora pasaron los meses, pasaste a la historia. ¡Roma de gracia! Recuerda el inicio, y a las horas que a ti mi amada, y ahora que tú me decías, contigo tengo una vida. Ahora me sale el inicio, que me atorzó tan vergüenza, y haz el suco a borcholita, porque yo ya tengo a otra. ¡Así! ¡Por Cacema, Nicolás Grumas! La gente ya ha dicho maravillosa, de mayo, y acá la ruta. Ahora la familia Rosales, por acá. Ahora la familia Palacio, por allá. Sí, ahora la base de Palacios. ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! Recuerda, linda, chiquita, las horas que tú me amabas, llorando tu reguesilla, contigo toda la vida. Ahora me sale diciendo que mi amor no te merece, y haces un favor, Cholita, porque yo ya tengo a otra. Lo que tú piensas, carmesita, es olvidarme con otro amor, pero no sabes que yo ya tengo a otra muchacha, mejor que tú no te asistirá. Lo que tú piensas, carmesita, es olvidarme con otro amor, pero no sabes que yo ya tengo a otra muchacha, mejor que tú no. Para ti, ¿y dónde están las chicas oteras? Para ti, para ella. Y arriba, para Alicia. Alicia, mujer marita. ¿Cómo que para Karina y Alicia? Para Karina y Alicia, y Alicia y Karina. Cuando el amor es sincero, no importa el sexo. Así es. ¡A la verdad! ¡Ven a la verdad de Karina! ¡Eso! Mira, no puedo creer. Alicia y Karina. Vamos a decir. La chica y yo soy de una de ellas. Pero yo no he dicho ni siquiera de su madre. ¡Ey! 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 Eso te deja la bonita, ¿qué? ¡Papá! ¡Se libertó a la señora Karina! ¡Séjate bien! ¡Papá la señora Alicia! ¡Chita, rápido! ¡Embarrájate! ¡Embarrájate! La gente alcalcina, la gente al... ¡Machagora, el chico! ¡Cistora, cabrera! La gente varazina, la ciza peruana La gente varaz ¡Oye! Finisterio, la gente varaz ¡En los malditos! ¡En los malditos! ¡Canta la historia! ¡A conchaparca te voy a dar! ¡A conchaparca te voy a dar! La coche marca te voy a llevar Mi hermanito te voy a llevar Por tres centenas te voy a llevar ¡Ey! 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 ¡Sube rápido! ¡Emborracho te! ¡Y por fin no te llamo! ¡Y por fin no te llamo! Acá, pa, ya, pa, ya, pa, 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 ya ¡Ah, muchachos bonitos, maquitos, chinguitos! ¡Para Alicia, para Alicia! ¡Así se gole y así se goza! ¡Alicia, mujer bonita! ¡Aquí está la señora Alicia, con cariño! ¡Ey! 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 ¡Alicia, qué bonito leite te ha encontrado! ¡Eso! ¿Y dónde está la gente de Guadalco? ¡Arriba, bájate! ¡Así! ¿Cuánto está? ¡No, no la gente ponte piedra! ¡Arriba, bájate piedra! ¡Eletra, estén y va a solar! ¡Ey! 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 ¡Ven un montecito y detrás de esta cita! ¡Es la gente de Guadalco! ¡Es la gente de Guadalco! ¡Ven un montecito y detrás de Santa Catarina! ¡Ven un montecito! ¡Así! ¡Pájate! ¡Ven un montecito y detrás de la Bailarita! ¡Ven un montecito y detrás de la Bailarita! ¡Ven un montecito y detrás de la Bailarita! ¡Es mayoritaria! ¡E красitaria y detrás de la Bailarita! ¡Ven un montecito y detrás de las Bavuelitas! ¡Así! ¡Nunmoleitan rope! ¡En un montecito y detrás de la Bailarita! ¡rhl 해�forzándome, él, direspe, él, direspe! Tú dirás que te olvidaré, que sanas, que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré, siempre, siempre me acordaré Tú dirás que te olvidaré, que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré, siempre, siempre me acordaré ¡Si! ¡Ey! 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 ¡Es de la reglaña! ¡Ay, ay, Alisa! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡No hay menores! ¡Alisa! 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 ¡Vaya señor! ¡Ey! 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 ¡Vistos! ¡Venga vos hermoso! ¡Venga vos hermoso! ¡Ya! sigue sigue así sigue así Sigue la yarda Así Merit Que bonita